de, digamos, de buenos consejos, ¿no? Buenas noticias, buena información. Buenos consejos, ¿no? Lo que los gringos llaman News You Can Use, ¿no? Así es, Fonavi. Vámonos con Manuel Y. Que está en E-Salud. ¿En cuál es el local? Está en la sede central de Rebagliati a propósito de lo que... De estas nuevas técnicas. Son una moderna técnica para aliviar males de la próstata. Ajá, qué interesante. Atención a los que están en los cuarenta. Atención a los que están en los cuarenta. Atención a los que ya están en los cuarenta. Atención a los que estamos en los treintas. Escuchemos para que en un futuro podamos estar informados. Vamos a ver. Ocho y diecisiete. Manuel, cuéntanos. Muchas gracias por el pase, compañeros. Hemos llegado al hospital Edgardo Rebagliati de E-Salud. Esta mañana vamos a presentarles un tratamiento novedoso que está... Se está aplicando aquí. Es para las personas con la próstata inflamada. Es para las personas mayores de cincuenta años. Una intervención localista. Y justamente para que nos hable más al respecto. Y que va a mejorar a muchas personas. Estamos con la titular de salud, doctora Virginia Bafigo. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a TV Perú. ¿En qué consiste este tratamiento que estamos presentando el día de hoy? Bueno, estamos justamente en el centro de radiología intervencionista. Ustedes lo que ven aquí no es un quirófano. Lo que ven aquí es una sala de rayos X con la más alta tecnología que permite hacer procedimientos mínimamente invasivos. Cuando existe un crecimiento anómalo de la próstata, pero que no es un cáncer, que es un crecimiento benigno, hay varias alternativas de tratamiento. Inicialmente el tratamiento médico, pero si esto no funciona, entonces lo habitual es que hay un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, a partir de la fecha, salud y específicamente el hospital Rebagliati está lanzando este procedimiento que ya se utiliza en países del primer mundo y que el Seguro Social introduce por primera vez en el Perú. Se trata de la embolización de la próstata, es decir, lo que se hace es quitar la irrigación sanguínea a la próstata de tal manera que se va reduciendo ese tejido que ha crecido de manera anómala y el volumen de la próstata se reduce. Porque finalmente el gran problema de los síntomas de prostatismo tiene que ver con la compresión que la próstata realiza sobre la vía urinaria. Si se reduce el tamaño de la próstata, todos los síntomas se alivian. Este es un procedimiento que tiene grandes ventajas. No tiene mayores complicaciones, no hay sangrados. El paciente prácticamente de manera ambulatoria se realiza el procedimiento y puede regresar muy rápido a casa. Nosotros lo estamos impulsando desde el novísimo Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que ha acogido iniciativas de distinguidos médicos del Rebagliati y los está apoyando para que en adelante nuestra cartera de servicios pueda incorporar esta embolización prostática. Perfecto, doctora. Para graficar un poco más lo que nos dice la doctora Virginia Gafigo, vamos a conversar con el doctor Enrique Ramírez que es el exjefe de radiología intervencionista del hospital Gado Rebellati, que nos atiende esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú. Cuéntenos, por favor, acá tenemos unas radiografías para que usted pueda graficar a nuestro público televidente. Así es. Habitualmente los pacientes que tienen crecimiento o agrandamiento de la próstata son sometidos a procedimientos de tipo diagnóstico, ecografías, resonancia magnética, con el objetivo de ver el grado de crecimiento de la próstata. Acá vemos algunas imágenes, por ejemplo, de una resonancia magnética, donde podemos ver en blanco esta imagen de resonancia magnética, vemos la vejiga urinaria y en el piso vesical vemos la ubicación de la próstata. Habitualmente esta glándula rodea la porción proximal de la uretra, que permite la salida de orina hacia el exterior. Se puede notar el grado de crecimiento de la porción, de la zona de transición, que es la zona que rodea a la uretra masculina. Esto es lo que condiciona, esto es una vista frontal y una vista en lateral. Lo que condiciona una protrusión sobre el piso de la vejiga y da la sintomatología de urgencia urinaria, de retención, ardor al orinar, que es lo que habitualmente condiciona a que estos pacientes sean tratados por el urólogo. Para graficar un poco lo que dice el doctor, cuando crece la próstata, ahoga la vejiga. Vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan entender prácticamente. Como que una especie, miren como esta es una próstata que ha crecido y esto que dificulta el trabajo de la vejiga, doctor. Así es. El tema es que va a haber una disminución en el chorro de orina. El paciente va a tener dificultad para orinar. Se va a levantar en las noches varias veces para ir al baño. Y esto pues condiciona las molestias que hacen que acuda al médico especialista. Perfecto, doctor. Y justamente vamos a hablar con algunos pacientes que han sido atendidos por el mismo médico y que nos van a dar su caso de éxito, por así decirlo, ¿no? Estamos con el señor Hugo Trigoso. Él es uno de los pacientes que ha sido atendido aquí en Es Salud. Para que nos pueda contar sobre este caso. Señor Trigoso, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú. Cuéntenos. Usted me decía que ya se siente más joven incluso. Sí, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Finalmente, me hicieran el procedimiento de embolización. Esto ha permitido de que, por ejemplo, empiece a miccionar, a orinar como si tuviera 40 años. En este momento tengo 62 años. Imagínese la felicidad que sentí después de este procedimiento. Justamente, el doctor Darío Rodríguez es médico aquí, pero también es paciente. Y usted me decía que lo gracioso de esta intervención es que ustedes pueden... Los médicos conversan con los pacientes mientras son atendidos porque es una intervención localista, doctor. Sí, esa es una gran ventaja. El paciente está despierto, conversando, y eso da la seguridad del procedimiento. Este es un procedimiento liberador del dolor, del sufrimiento que tienen los pacientes con el crecimiento de la próstata, al ser sometidos a este nuevo e innovador tratamiento que ha instalado nuestra institución, nuestra seguridad social. Perfecto. Bueno, esa es la información que te podemos traer, compañeros de estudio. Entonces, ya saben este tratamiento que ha sido traído. Vamos a terminar, doctora, puntualmente. Las personas para que puedan acceder a este tratamiento, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, las personas están ya siendo vistas por sus urológos. En este momento existe una aproximación importante entre urología y radiología también. De tal suerte que se seleccionarán aquellos pacientes que tienen la mejor indicación para este procedimiento hasta que en algún momento se pueda masificar. Eso es lo que nosotros deseamos. Por ahora estamos en esa vinculación entre urología y radiología intervencionista. Yo quisiera nada más destacar brevemente que el Seguro Social está preparado y está a la vanguardia para esta novísima tecnología porque tenemos equipamiento y, sobre todo, tenemos los insumos. Si ustedes ven en aquella vitrina, existen una serie de catéteres de material sofisticado, de alto costo, pero que el Seguro Social está plenamente abastecido para poder llevar adelante estas proezas médicas. Perfecto. Declaración de la doctora Virginia Bafigo, titular de Salud. Bueno, compañeros, esa es la información que les podemos traer desde el hospital Elgado Rebletti y aquí en Jesús María. Este nuevo tratamiento que se está realizando a diversos pacientes mayores de 50 años para su cuidado de la próstata. Adelante, compañeros en estudios.